Ah, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. ¿Ya comieron? Siéntense, por favor. Tomen asiento. Están en su casa. Obvio no. Bienvenidos a un nuevo videoblog. El de hoy se pondrá bueno. Hace algunos años, cuando estaba en la edad de la calentura, hice un video hablando de ello. La adolescencia. La reacción del videoblog. Y no vas a ir a la fiesta, ya te dije. No, ma... No, macho, si ese Luisito quiere sacar dinero de todo. Güey, cuando vives en el barrio, todo cambia. En fin, yo les hablaba de la calentura. Yo pensaba que el ser calenturiente era una etapa ahí como por los 15 años. Cuando estás chamaco, pues. Pero realmente no. A los hombres nunca se nos quita los calenturientos. En serio, no importa el hombre que sea. Todos son calenturientos. Hago que valga cada día. ¡Oiga! ¡Sabio pervertido! ¡Ya regresé! ¿Qué? ¡Lo llamo pervertido! Pues sí, nada más. Es más, aunque sea gay, es calenturiento. Y es que vayamos a la raíz. El hombre está desde niño expuesto a estímulos sexuales. A los más morros ya no les tocó, pero el puesto de revistas de la esquina era nuestro... En serio, cuando te encontrabas no por en un puesto de revistas, era un golpe mental. No sé para las mujeres, hay que preguntar. Es por eso que hablaremos de una palabra vigorosa y complicada. Descoyontamiento. Si buscas en Google, te aparecerá algo como de zafarse un hueso o algo así, nada que ver con la realidad. El descoyontamiento es cuando de niño vas recorriendo la vida muy feliz y de repente ¡pum! En tu cara, el golpe del sexo. ¡Sexo! ¡Más sexo! ¡Sexo! Sí se entendió, ¿no? Hoy cuando ves lo porno, te emocionas. Inclusive hasta es terapéutico. Estoy aburrido. No tengo ganas de hacer nada. ¿Por qué no estoy motivado? ¿Seré un fracasado? ¿Un huevón? Hola, amiguito. Si te sientes así, ¿por qué no ves porno? ¿Qué? Ve porno. Bueno. ¿Qué? No seas idiota, te dije que lo veas. Tú es más, solo escúchalo. Bien, ahora haz tu tarea. ¿Qué? ¡Que haga tu tarea, maldita sea! Ok. ¡Qué extraño! Es como si los gemidos me hicieran estar motivado. Así es. Esa es la energía sexual. ¡Wow! Ahora, págame. Mil pesos. No tengo una lamida de dedo. Va. Sí se entendió, ¿no? Bueno, el chiste es que antes no era así. Esa primera vez que viste un F a una Ginabá, más o menos fue así. Mujeres, cuéntenos en los comentarios si les pasó igual. Porque a los hombres nos cambió. El descoyuntamiento marca literalmente la forma en que percibes el sexo y sus colindantes, güey. He aquí la lista de los diferentes tipos de descoyuntamiento que te pudo haber tocado. ¡Cuate! ¿Cómo hoy es tu cumpleaños? Te voy a llevar al table. Tío, ¿qué están haciendo esos perros? Este... ¿Quieren hacer unos cuates? Y no de la provincia. Papás, ¿qué están haciendo? Escribe si te tocó alguna otra. En mi caso fue un poco distinto. Algunos fans de hueso colorado sabrán que estuve casado. Y pues mi descoyuntamiento fue en mi luna de miel. Bueno, pues ya estamos aquí. Sí. ¿Qué se hace en la luna de miel, eh? O sea, siempre tuve curiosidad. Pues, se hace el amor. Pero, pues, si el amor ya está hecho, ¿no? O sea, digo, no hay que hacerlo, pues... Es más, tú y yo somos amor. El amor está en el aire. Bueno, no habrá segundo hijo, pero al menos ya sabe que el amor está en ti. Imagínense. Si de hombre está cañón la calentura, imagínense de chamaco. Todo el tiempo es sexo. Al comer, al dormir, al tener sexo. Pero tranquilos, amigos. La calentura es algo curable. Escucha y aplica estos diferentes pasos para que elimines por completo los pensamientos de caliente que tienes. Número uno. Evita la estimulación. Ponte a hacer algo que te salve. Cualquier cosa que te haga reaccionar como simio caliente, evádela. Número dos. No consumas drogas. Así es, amigos. Si de por sí una morra en traje de baño te pone de rodillas, imagínate una morra en traje de baño, pero que por las drogas parezca adiósico. ¡Oh! Pues no, güey. Número tres. Toma paracetamol. Realmente ese es para la calentura tipo fiebre, pero pues por lógica aplica. Una tableta al día deberá funcionar. Con eso, naturalmente, tu líbido bajará. Y en consecuencia dejarás de utilizar la mala práctica del pap. Esa práctica no sé qué piensan, pero para mí la inventó Satán para robarnos la energía. ¿Quién, yo? Es en serio. Prueba una semana sin fapearte y vas a ver cómo vas a cargar garrafones como albañil, güey. Prueba un mes y vas a empezar a mover cosas con la mente. Prueba un año y... Y no diré más. Repito, no sé si las mujeres sean tan calientes como nosotros, pero dudo que en verdad ellas se emocionen cuando reciban un pack de un hombre. ¡Órale, me llegó otro nepe! Estoy súper excitada. ¡Oh, no manches! ¡Me envió su foto! ¡Me envió su foto! ¡Gracias! 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 Pero es en serio, hombres. Tenemos que aceptar que los hombres somos tontos en cuestión sexo. Así es. O creamos indirectas o no entendemos las indirectas. ¡Oh, está viendo mis historias de Instagram! Ha de querer tener sexo conmigo. Me dijo buenos días. Ha de querer tener sexo. ¡Oh, me sirvió la cena! Ha de querer sexo conmigo. No, no quiere tener sexo contigo. Es tu mamá y solo quiere que dejes de tener anemia. Así es, amigos. La calentura destruye vidas. La calentura es el sudor del diablo. ¿Quién? ¿Yo? Es la saliva de la lujuria. Es la popó de Dios. Ok, quizás estoy exagerando, pero en serio, un hombre se vuelve inservible cuando está caliente. Buenas tardes. Quería preguntar precios. Es que tengo un evento de cumpleaños de mi hija, entonces, de lo de los inflables. Claro que sí. Te explico. Sin problema. Mira, somos una empresa con más de 10 años de experiencia. De hecho, nuestro fundador, Rodrigo Quesada. Increíble. Te vamos a enseñar todos los inflables, los colores. Mira, me encantaría practicarse. Tenemos castillos, tenemos albercas, tenemos... Disculpe. Disculpe. Perdón, no sé si lo perdí. También me encantaría comentarles sobre nuestros servicios adicionales. El baño de espuma. Le voy a explicar. La espuma es una sensación rica, es refrescante, es burbujea. Te va a encantar. Es una sensación en el cuerpo deliciosa. Disculpe. Le estoy hablando. Disculpe. Le estoy hablando. ¿Qué? Llevo cinco minutos hablándole como mensa sobre todos mis servicios y los beneficios de contratar y usted está actuando muy raro. Sí, sí, sí. Está bien. Serían dos ataúdes. Digo, dos inflables. Dos inflables. Sí, perfecto. Sabe vender muy bien. Muchas gracias. Es mi trabajo. Síganme en mis redes sociales como arroba Fer Coronita Oficial, por favor. En Instagram y en Facebook. Sí, sí. Yo creo que sí. Sí. Eso es todo, amigos. Comparte, comenta lo que quieras y porfa, regálame un like. Recordamos que tenemos un contenido para miembros. Y para que lo cheques, también tenemos una network con varios canales y varios tipos de contenido. Y también una cuenta de banco para que nos deposites. Yeah. Ya aprovechando y a confianza, te dejo un fragmento del video más reciente que subimos a este canal. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Toma! Señor Moisés Muñoz. ¿Qué pasó, gemelo? Dime. Ya sé, Dios santo. Sigo indignada. Ok, ok. Bueno, ¿a usted, señorita, le sirvo algo? Sí, por favor. ¿Me podrías servir? ¿Qué me recomiendas? Ahora, si me despido, nos vemos. Cuida mucho tu entorno. Recuerda que eres el único que lo ve. Yeah. LK New World. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. No mames, ese Luisito quiere sacar dinero de todo. No mames.